¿Qué tal gamers? Bienvenidos, ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a jugar un nuevo juego indie de terror, el cual se llama Scaling, o lo que significa calvo. Es un clásico juego de terror y supervivencia ambientado en una distopía corporativa, donde el trabajo es religión. Después de su suicidio, un clon de la oficina resucita en medio de una extraña epidemia, obsesionado con recuperar su trabajo. Debe descubrir la retorcida, ¿Verdad? Detrás de las compañías. Bueno gente, sin nada más de contexto, yo creo que nos toca darle, ¿No? Vamos a probar Scaling, gente. Scaling. Nuevo juego, gente. Bueno gente, vamos a hacer un tipo speedrun de Scaling, a ver hasta dónde llego. No, porque la verdad este, ya lo probé el juego, pero lo sientes, tiene varios bugs, que no te permiten este, seguir del punto de guardar, la oscuridad, el vacío. La ausencia. Hay un infinito en todas las direcciones. En ninguna parte se destaca a lo largo de la extensión eterna. Suspendido de la nada, flota un enano amarillo. Un tímido punto azul orbita a su vecindad. Las conciencias primitivas existen brevemente en su superficie. Ocuparás un lugar insignificante entre ellos. Y creerás que siempre lo has ocupado. Eres un empleado. Tu trabajo, oh mierda, te encanta trabajar. Las reglas, la aprobación. Dime ellos, no podrías respirar tranquilo. La respiración es importante, te permite seguir trabajando. Has dejado de respirar. Eres el fracaso de un intento mediocre. El huésped es frágil. Rómpelo en silencio. Ah, les decía gente, está interesante el juego. Pero ocurre un bug. Norte de Europa, 1999. Y al guardar. Y si mueres. Y vuelves a empezar de tu punto de guardado. Pierdes todo lo que tenías. Y ya no lo puedes recuperar, pues. Y por lo mismo ya no puedes proseguir. Porque no puedes abrir puertas. Ya no tienes arma. Entonces veré hasta dónde llego y. Y a ver qué pasa gente. Cuando menos para subirlo y vean cómo, qué tal está el juego. No, está, se ve interesante la verdad. Empleado P151889. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Estás en un vertedero bajo el distrito. ¿Por qué no puedo moverme? ¿Dónde está mi ropa? Encontré tu cuerpo en la basura. Olías a carne podrida y estabas cubierto de insectos. Tuve que desinfectar tu uniforme. ¿Yo morí? ¿O yo estuve muerto? Lo fuiste, pero instalé esa cosa en tu cabeza. Tomará un tiempo antes de que puedas caminar. Tu ropa está en el pie de la cama. Vícete y ven a verme cuando te hayas recuperado. Capítulo 1. Routine. Hasta el mando se bugue en el juego. Mujer desconocida, te tomaste tu tiempo. ¿Quién eres? Marisa, sin apellido. Te he arreglado, pero no soy una organización benéfica. Tendrás que pagar por ese implante. Sé lo que eres, empleado. Y abajo no practicamos el mercado libre. Guiño, guiño. Pero sabemos cómo distinguir la mierda del oro. ¿Por cuánto tiempo estuve muerto? No sé, Robert te trajo hace un par de días. ¿Quién es Robert? El conserje. Tu trabajo es sacar la basura, aunque no sabía mucho sobre ti. Dime, ¿cómo fue? ¿Lo hiciste frente a todo? ¿De qué estás hablando? Cuando te mataste, ¿no tienes privacidad? ¿Cómo la administraste? Nunca haría tal cosa. Oh, muy mal. Esperaba una buena historia. No puedes tener más de 10 años. Demasiado joven para fallar. Tal vez fue solo un simple ataque cardíaco en tu cubículo. ¿No es así como suele ser? Necesito volver al trabajo. ¿Resucitas como un dios y solo piensas en volver a tu correa? Solo tengo mi trabajo. Soy un hijo de la corporación. Bien, no eres mi prisionero. Hay un elevador de carga por delante. Te llevará directamente al distrito del que vienes. Robert solía traerme cosas a través de ello. Buena suerte, Ibsen. Bueno, empezamos, gente. Válvula. A ver hasta dónde llegamos. Tijeras gastadas. Ya no tienen filo, gente. Me voy a ir directo al grano. Desatornillador. Desatornillador. Y he aquí, Robert, gente. Se ha suicidado. ¿Por qué? No sé. Ojalá no se bugue de nuevo. Ah, perdón. Hay una nota. Nota de suicidio. No se exige la libertad. Se disfruta. Robert Erikson. No podemos cortar el lazo para que caiga y nos ve lo que tiene porque la tijera no tiene filo. Típico de un juego de este estilo. Ve aquí, tráeme ya. Regresa otra vez. Ok, aquí tenemos piedra de afilado. ¿Para qué nos serviría, gente? Pues para afilar la tijera. La cuchara. Tijeras afiladas. Ok, ahora sí podemos bajar a nuestro amigo Robert. Ojalá no se bugue esto, gente. Si no, lamentablemente lo tendré que dejar hasta ahí. Tiene muchos fallos el juego. No te deja jugar libremente. Dura caída, ¿no, Robert? Tenemos la identificación de Robert. Y esta Robert, Robert Erikson. Y atrás tiene un código. Y es del sector 8. Tiene un código que nos servirá para el ascensor. Porque él es el que subía y creía cosas y todo eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey, carajo! Un ascensor muy extraño, ¿no, gente? ¿Disfrutas la liminalidad? ¿Encuentras belleza en este espacio estático entre eventos? ¿O no? ¿Eres una mente insensible, no? Sólo valora los preceptos numéricos. Sí, estoy de acuerdo. Es una criatura patética. Es provista de voluntad, naturalmente, es un hizo. Por cierto, gente, la demostración viene en inglés. El juego, cuando salga la luz, iba a venir traducido en varios idiomas. Pero la demo, por el momento, viene en inglés. Con nuestro programito, como se le puede llamar, del siempre. Logramos traducir ciertas partes. Lo que he detectado es que tiene que leer todo el juego para que te lo pueda traducir completo. O sea, que tienes que jugarlo y ya darle una rejugada para que ya aparezca todo traducido. Y como que se pierde el chiste, ¿no, gente? Pierdes el factor sorpresa, que es lo que estoy perdiendo ahorita. Pero sí, los bugs están muy... Muy cabritos. ¿De qué te sirve guardar si vas a irte al punto de guardado y no vas a poder continuar? Porque ya no tienes nada, no tienes las tarjetas de acceso, no tienes el arma. ¿Qué te sirve guardar si vas a irte al punto de guardado y no vas a irte al punto de guardado? O el calvo. El calvo. Bienvenido al sistema automatizado del archivo corporativo. Mi nombre es Klaus. Y seré su guía virtual en su visita a la ciudad-estado de Udgar. Estás parado ante el famoso Heliarium del distrito 407. Es el trabajo póstumo de Neil Sorn, presentado en 1998, poco después de su muerte. Varios bloques de granito entrelazados ocultan un gran electroimán en su base. Las esferas flotantes hechas de materiales superconductores capturan la belleza de la gravitación. Es un retrato figurativo de nuestro sistema solar que nos dice una historia melancólica sobre la recesión espacial. Los planetas ennegrecidos y quemados hablan del abandono de la colonización debido al holocausto atómico. En palabra de Sor, hay un cementerio entero de silicio que orbita esta roca tóxica. A su vez, la obra es un homenaje al iluminado que arrojó luz sobre nuestra ignorancia. Walter Ibris, el arquitecto intelectual del nuevo orden, sus avances definieron nuestra historia. La fusión nos trajo energía, la clonación nos dio mano de obra, la informática nos hizo más inteligentes. Recordamos su trabajo y esperamos su regreso. El dedo de Walter señala nuestros sueños, la corporación es la mano que los materializa. Vamos con el de seguridad, que está herido. ¡Manténgase de vuelta, empleado! Señor Soder, trabajo aquí. ¿Qué está sucediendo? Te dije que te quedes atrás. ¿Por qué estás cubierto de sangre? ¿Es esto una broma? ¡Joder lunáticos! ¡No me vas a derribar! ¿Te hice eso un empleado? ¿Qué piensas? Sal de aquí. Puedo sangrar por mi cuenta. No tenía nada que ver con lo que pasó. Solo estoy tratando de volver al trabajo. ¿Tú no estás infectado? ¿Infectado? No trates de engañarme. Todavía puedo defenderme. Algo se metió en sus cabezas. De la noche a la mañana empezaron a masacrar a los supervisores. Parece solo afectarte. Sea lo que sea, no creo que tome mucho tiempo llegar a usted. ¿Alguien más está vivo? ¿Algún supervisor? No me ves al infierno con la cadena de mando. Lo siento, pero necesito hablar con un supervisor. No vayas tan rápido. Esta área está cerrada. Si alguno está vivo, querrán llegar a un distrito seguro. Aquí toma mi arma, corre. Aquí toma mi arma, correr no será suficiente. No estoy autorizado. Yo no voy a disparar a nadie. Te autorizo mientras no seas uno de ellos. Te necesito vivo. Manténgalo firmemente y apunta la cabeza. No desperdicien munición. La única salida es ese ascensor, pero el protocolo de seguridad lo ha bloqueado. Los retratos en la pared se oscurecieron al mismo tiempo. Tienen que estar relacionados. ¿Eso es normal? No, no lo es. Están manipulando el sistema desde adentro. Toda la decoración en esta sala pertenece a una exposición de arte artificial. El autor es una inteligencia artificial llamado Neil Thorne, un antiguo programa de seguridad. He trabajado con muchos distritos y siempre esconde algún tipo de malware en sus obras. En cada ejercicio tuvimos que resolver su basura. Dicen que Thorne se suicidó, pero ¿cómo una IA puede morir? No creas todo lo que lees en los memorándum. Por acá tenemos su tarjetita de acceso. Él es nivel 6, creo. ¿Por qué me sigues? ¿Qué deseas? Solo estoy protegiendo mis inversiones, Ipten. No es nada personal. Ese no es mi nombre. No seas ridículo, no tienes nombre. Concéntrate en tu deuda. No tengo posesiones, no puedo darte nada. Relájese, ¿alguien estará dispuesto a pagar para recuperarte? Los empleados leales son raros. Sus maestros anhelan la obediencia. Pero, ¿por qué pagarían lo que ya es suyo? Buena pregunta, Ipten. Si desactivo el implante, su tronco encefálico se apaga y el títere pierde sus cuerdas. Nadie quiere eso, ¿verdad? Esa es esa cápsula de reimpresión. Te recomiendo que te detengas ahí de vez en cuando. Y deje que te escanee. De lo contrario, dudo que llegues muy lejos. Es un punto de guardado, gente. ¿Qué podemos dejar aquí? Uy, por el momento. Creo que esto. Y volvemos. Thor pintó esos retratos. No es una coincidencia. Distribuyeron tres cables. Distribuyeron tres claves conmemorativas el día que las instalaron. Esto debe de ser clave. Sé que uno está en la sala de juntas y los otros dos fueron entregados a los burócratas mayores. ¿Qué? Ay, perdón. La de nuestro buen querido amigo... Íbamos, gente. Maldición. Menos mal nos da munición. Que valga la pena la gastada. Es un poco complicado apuntarles. Desplaza. No. 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 señor que desea no hay lugar para nadie más aquí señor soy P151889 he venido a llevarte a un distrito seguro aproximadamente que tiempo porque llevo tanto tiempo donde está el resto de tu equipo solo soy yo señor el señor Soder está vivo pero está herido Anderson no te envió no señor no enviaron a nadie de que sirve un solo hombre has visto cuantos hay sal de aquí no se de donde vienes pero no voy a morir por ti señor el salón parece un área segura el señor Soder piensa eso por qué insistir no sabes cómo cumplir no puede ser repita su número empleado P151889 señor estás muerto ¿cómo es eso posible? el conserje arrojó mi cuerpo bajo el distrito una mujer del basurero me reanimó con este implante este caos no tiene límites tome mi acreditación te ayudará a moverte por las instalaciones con esa cosa en tu cabeza podríamos tener una oportunidad es 0-4 esencial de burócrata junior pertenece a Siben Jutjonsen debo encontrar una salida no puedo decepcionarlo señor morí durante la jornada laboral ¿por qué no fui transferido al asilo? estás insinuando ¿crees que fue nuestra culpa? no señor no quise decir eso moriste sirviendo a la empresa cumpliste el contrato esa mujer con la que te estás asociando es una empleada de scrap folk habitantes de basura escoria de distintos distritos inferiores son endogmáticos son endogámicos discapacitados intelectualmente y el peor tipo de marginado si despertaste entre ellos no hay duda de que fue orquestado así enfócate no dejes que te llenen tu cabeza de fantasía dígame ¿esa vagabunda ha compartido alguna sustancia contigo? aquí llevo la manivela bien vámonos puta ya había algo arriba no 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 qué y no no yo No puedo cruzar hacia allá ¡Ay! ¿Necesito otra manivela o qué diablo? ¿Va a dar la gran vuelta? No me digas eso No tengo ni curas ¡Ay! 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 No tengo ni curas ¿Qué recogí? ¡Ay! 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 ¿Qué juego no te dan curas digo yo no? ¡Ay! ¿Qué tiene un alto grado de dificultad? ¿Cuántas balas tendré? A ver Una apura Debo pasar aquí Ahí hay algo No sé qué es Ah, ya sé Aquí es por donde puedo entrar De aquel lado de donde está el mono ese Es complicado apuntar En serio Vamos a la mierda Un golpe más y estamos muertos Mierda Menos mal Te dan más municiones No miro No miro Uh, uh, uh Hagan una rueda, Juana No puedo pasar por ahí No Al visión Ah Capaz ahí hay otra manivela Miren gente A ver si no sucede lo mismo No voy a tocar nada Voy a tratar de salir así como Como si nada Voy a ir hacia la puerta Para proseguir Ok No tenemos No tenemos Pístola ¿Qué hubo gente? ¿Cómo se supone que pasaremos esto? ¿Cómo se supone que pasaremos esto gente? Si te quitan todo Se supone que ya me dio la pistola Ahora y ahora ¿Dónde está la pistola gente? ¿Vieron ese gran bug? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Esta puerta también ya está abierta Pero Explíquenme cómo vamos a Y la pistola ¿Ya vieron el bug? Vamos a correr por aquí Menos mal Ya se levanta ese güey Creo que al traducirlo Le provoque el bug Ganner de retina Pero 5 es de aquel lado No creo lograrlo gente Voy muy herido No tenemos arma No tenemos un arma El 5 es hasta de aquel lado Vamos 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 Pasamos Qué suerte Vamos a poder avanzar un poco más Al parecer Qué suerte tuvimos Ah pero aquí hay otro mono Uy qué putazo Este ya tiene arma Estoy muriendo gente Dame algo para curarme No No tienes nada Me hubiera encantado terminar la demo gente Pero Te quitan todo No tengo inventario Más la tarjeta que agarré ahorita Todo lo demás Te lo quitan Es que a veces Lo malo Al traducir los juegos Te crea algún bug A ver qué nos espera De este lado De este lado Lo que nos espera No 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 Igual de retina Creo que sigue en el ruido Necesito la tarjeta 7 La 6 Que la deberíamos de traer Y no la traemos No la vamos a jugar gente ¿Sangre? No Sí, se mueven a través del ruido Ah, ya Están numerados Es el 6 Toder ¿Qué tiene que ver esto? Son 3 dígitos No, no No capis No, no Para qué servirá esto Aquí estamos fritos Aquí estamos más que fritos Gente Es un laberinto esto Creo saber qué es esto Pero de todas maneras No voy a poder avanzar Que no tengo el 6 ¿Y la jeringa? Necesito la jeringa Vamos a ver Vamos a quitar el El Traductor Lo siento gente Ni así se le quitó el bug Hasta la próxima Hasta la próxima